¡Cubanos en la red! ¡Partece! ¡Internativa! ¡En Bayron 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 Bayron! Hola, buenas. ¿Me pueden decir sus nombres? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El diseñador. Ahí vienen al evento. Sí, vamos a participar en el evento. ¿Y habían participado en otro? No, no, no. ¿Esta es la primera vez que vienes aquí? No, no es la primera vez que venimos, pero para ese tipo de evento sí. Y emocionados, con esperanza. Emocionados, avanzados. ¿Qué fue lo que pasó? El viaje, ¿cómo estuvo? El viaje, tranquilo, todo bien. Sí. Era como las 2 y media. Eran como las 4 cuando después no lo contamos, ¿no? Sí, claro. Sí. Así que vamos a ir aquí. Vamos a ver. Gracias. Hola, ahora vamos a almorzar. Entonces, Armando quería grabar un resumito de la llegada aquí a la UTI. ¡Vamos! 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 Bueno, por aquí estamos con todas. Participando que viene Santiago Espíritu, ¿no? Sí, tu nombre. Ana Evis. Ana Evis. Evis, no se me quedó bien antes. Es poco común. Sí. Sí. ¿Y Camilo? Camilo, Santiago Espíritu también. Y te vamos a destrozar. Bueno... en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO en Cuba, el Grupo Económico Cubanos en la Red, el Ministerio de Educación Superior y el Comité Organizador del Global Game Jam 2016 les da la bienvenida a la simultánea de desarrollo de videojuegos más grande del mundo, siendo la Universidad de las Ciencias Informáticas la sede oficial del evento en Cuba. Presiden con nosotros en esta tarde, Theodor Friedrich, representante de la FAO en Cuba. Osmel Francis Turner, director del Grupo Cubanos en la Red, que por un compromiso hasta ahora no ha podido llegar, pero posteriormente se va a incorporar al evento. Rigoberto García Muri, decano de la Facultad CINFO. Omar Correa Madrigal, director del Centro de Entornos Interativos Frente y Verde de la Universidad de las Ciencias Informáticas. Así como organizadores y participantes del evento. El Global Game Jam nació en el año 2009 en el que participaron un total de 1.650 personas de todo el mundo, distribuidas en 56 sedes y donde generaron 370 juegos. La repartición del evento ha crecido exponencialmente. En la edición de 2015, el número de participantes ascendió a 28.800. Repartidos en estos 18 sedes de 60 países, desarrollándose un total de 5.439 videohuegos. El Global Game Jam ha roto uno de sus propios retos, con un total de 600 sitios listos para el evento en 87 países. Hay 22.081 jugadores registrados en 635 sitios localizados en 93 países para participar en el evento de este año. Es un evento mundial el cual es la creación de videojuegos que tiene lugar en varios lugares del mundo. Es el crecimiento de una idea que en el mundo altamente conectado de hoy, las personas podrían reunirse, ser creativos, compartir experiencias y expresarse en una multitud de formas. Es la combinación de explorar varias ramas como la programación, el diseño, la narrativa y la expresión artística. Todo se condensa en un ciclo de desarrollo de 48 horas. El Game Jam anima a la gente y todo tipo de antecedentes para participar y contribuir a esta propagación mundial del desarrollo del juego y la creatividad. Buenas tardes. Bueno, para nosotros es un placer tenerlos acá en la sede hoy nacional del Global Game Jam. El Global Game Jam es la segunda vez, como ven, en un resumen anterior de la experiencia del año 2015 con respecto al Global Game Jam. Y a partir de esa experiencia hemos ido creando incluso otros eventos parecidos con el Pachamama Game Jam que se celebra en el mes de octubre. Y este año será del 14 al 15, este evento no me... Pero con una temática central que es el tema del medio ambiente. Y el Global Game Jam es una, digamos, una subsede dentro de la sede global del Global Game Jam que tiene temas generales. Para nosotros es un placer de verdad que estén por acá. Tenemos alrededor de seis provincias, 133 participantes, 30 equipos aproximadamente. Y bueno, es muy grato saber de que esta idea está, le gusta a alguna parte del público nacional. Luego de alguna forma las promociones que se han hecho han querido, alrededor de 20 personas más han querido estar con nosotros. Pero bueno, las capacidades y demás siempre nos limitan para poder dar una atención correcta, ¿no? Que es lo que queremos siempre cada una de las sedes que hagamos hoy en lo adelante. Con respecto al Global, bueno, me presenté, mi nombre es Omar Correra, coordinador del evento por acá. El evento es, como decíamos, una circunstancia de desarrollo que tiene como objetivos principales, y lo leeré textualmente porque creo que es una cosa importante, que es fomentar la innovación y la experimentación en el campo de software recreativo, convocar a un amplio espectro de participantes a nivel nacional que desarrollen esta temática y promover la colaboración nacional en el ámbito de videojuegos. Propiciar el debate científico acerca de las diferentes temáticas del desarrollo de videojuegos, creando controversias, discusiones, conclusiones sobre el desarrollo de videojuegos en Cuba. Y dicho sea de paso, esta es una de las acciones que de alguna manera queremos ir incentivando para fomentar la industria de videojuegos en Cuba. Conocemos que hay un potencial a lo largo del país, tanto trabajadores, estudiantes, como independientes, personas trabajando fuera de las instituciones también, con sus organizaciones y demás para poder crear juegos. Y esto es un evento que perfectamente puede ayudar a que haya una comunicación y de crear una comunidad de desarrollo de videojuegos y incentivarnos un poco y caminar hacia una posible industria porque el potencial tenemos para eso. El Global Kenyan, en el programa principal que se le da a cada uno una acreditación, tiene bien establecidos los elementos principales del Global, que es un evento para compartir, para socializar, para aprender. Nosotros comenzamos el 28, pero el Global a nivel mundial comienza oficialmente viernes a las 2 de la tarde. Ya el tema oficial del evento siempre es secreto, hasta esa hora de la tarde y simultáneamente comienzan todas las sedes a trabajar. A medida que vaya pasando el evento, iremos recomendando cuáles son los sitios oficiales, cuáles son las normativas desde el punto de vista de la hora de subir los resultados. Y lo más importante es que es un espacio para fraternizar y para sentirnos como en casa y compartir todo lo que podamos. Y uno de los primeros aportes que queremos hacer es intercambiar sobre algunas experiencias en el tema de videojuegos, específicamente herramientas, que sería la del primer taller, después tenemos un espacio para hablar un poco de temas creativos. Y mañana tenemos otro espacio para hablar específicamente del gameplay, que es uno de los temas pendientes que a veces nos pasa mucho a los informáticos, sobre todo, a los que analizan software, que es como articular un diseño de juego para que impacte directamente a lo que son ahí, y tengamos una experiencia de usuario y de jugador buena. Entonces sobre esta parte sería el día de hoy, mañana, y por la noche lo invitamos a participar en el, digamos, a hacer como un cine de debate sobre la película Pixel, que seguro muchos lo han visto ya, pero sería bueno verla en conjunto y debatir y conversar un poco sobre qué les parece ese tipo de mirada al tema de videojuegos y los análisis que proponen. Entonces, bueno, ahora pasaremos a los análisis y a terminarles el tema de la acreditación, daremos alrededor de 10 minutos para conformar los paneles, agradecemos personalmente a cada uno de los invitados, a Diego Frederick, coordinador FAGO en Cuba, que ha estado con nosotros, toda esta cruzada, los temas de videojuegos, de hecho, este hueito que está por acá, salió del Pachamama, que yo creo que era otra circunstancia, y otros juegos que están ya en producción salieron del Glover, y es una de las experiencias que hemos logrado canalizar y aportar de todas las partes al logro del desarrollo de videojuegos en Cuba. Muchas gracias a todos por escucharnos acá, y entonces vamos a terminar la acreditación, y tomar un descansito y comenzar entonces el panel de motores de videojuegos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!